Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. Nunca diría soluciones al revés. ¡Hala! ¡Qué bueno! No lo sabía yo eso. ¡Qué bueno! ¡Dala, soplete! ¡Sopla, sopla! Vale, para, para. No hay... Hay en un garaje, en la conexión del garaje. ¡Uy, quedó tocadito! ¿Muerto? ¿Muerto? Hay unos rojas hechos polvo, ¿eh? ¿Muerto? ¡No! ¡Casi el putín, tú! ¡Casi el putín! ¡Qué buena gente! ¡No hay que caerse! ¡Ay! ¡Rojita, Mike! ¡Que estaba herido! ¡Cowin, Dios! ¡You can open! ¡Tocado! ¡Uno en... ¡Cantrucción! ¡No sé si hay un mod! ¡Muerto ya! ¡Muerto ya! ¡Muerto ya! ¡Qué puto rango de mierda! ¡Malísimo! ¡Eres tan gente, tío! ¡Son muy malos! ¡Hay uno en un garaje! ¡Pero es que no hay rotación, tío! ¡No entiendo nada! ¡Pero es que no hay rotación, tío! ¡Están en una bomba de A, eh! ¡Son muy malos, tío! ¡Son malísimos, tío! ¡No entiendo nada! ¡Se ha puesto el bandit a intentar quemar! ¡Tú, con todo el suelo abierto! ¡¿Qué cojones, tío?! ¡Que yo quemo! ¡Nos tiene cuadrados! ¡Le has hecho a la línea entera y he dicho, bueno, yo voy a quemar! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ahí está dentro del punto, eh! ¿Tienes muerto? ¡Gate spot, tío! Tengo agente conmigo en cuadrado Tú, David, que jugabas mucho Ace Por ejemplo ¿Sabes que puedes quitar los bandits con Ace, no? En plan... ¿Desde abajo? No, en plan... Oregón, por ejemplo Que ponen bandits en el armario Lo típico, ¿no? De arriba Pues si tiras un Ace justo en la parte del suelo De la pared En plan, la explosión Se filtra por abajo Y rompe bandits Que hay al otro lado Mutes Pero eso no lo habían parcheado Eh... No No sé si se puede seguir haciendo No del todo Pero es que he dejado ahí el drone al principio Y no... Ah, coño Que tiene una mira ahí ¿Hay uno ahí? No, no puedo abrir aquí Me han detectado, lol No, 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 no Rota la cámara Entra la de folk Mujer Ya rompía, la rompí Malo Me va a poner a granny ahí IgG Si Paré uno en el baño Otro en Alemania, que yo voy a ir a matarlo, porque... Yo no sé por qué no va nadie, oye Eh... no hay nadie en el... en Horacio Lekos sigue en baño Que desesperación del juego, tío Eh... te estoy viendo detrás tuyo Ese era el eco ¿Sabéis que es lo mejor que me ha dado? O sea... Me han matado a la explosión de la cámara No debería Joder, otra vez. En fin, tenéis al mute súper tocado Ahora al lado de... Ya, pasadle... esta ya tenía, pasadle lo que acabo de hacer Pa' que llore del asco En persona ¡Hola! Madre mía Eh... perdón Eh... estaba mi madre aquí O sea, es que encima Mira, lo que me ha pasado... ya me ha pasado la cosa rara del día Ya... el resto de rankers deben de ser normales Es que me ha quitado vida la mira, que es lo peor de todo O sea, me voy teletransportando por el mapa y me van quitando vida Yo es que alucino colore... en coloresteo con este puto juego, de verdad Voy a por ti Venga, va... ganamos Lo vuelvo a intentar No, pero la otra de garaje Tiene escopeta creo No, 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 no No, no No, no No, no Lo vuelvo a hacer 4K El chibi de Among Us, eh, total Mira, hablando de Among Us, he visto ahí un tuit muy cruel, eh Lo voy a enseñar Pues lo voy a enseñar rápidamente Porque el jugador de Navi, vale Excuse me, hace esto Y... coño que peto me va al internet Y esto, no, ya... Le ves la mano Y le comentan... Le comentan... Among Us Hijo de puta, eh Insistentes estos chicos, eh ¿Puedes romper ahora la hatch? ¿Puede alguien romper la hatch, por favor? Desde la... Es un Mozambique, tío Cuidado que es un Mozzi ¿Como en la puta que no lo he visto? Mierda, al ser... tío Perdemos, tío, esquiras Va el Mozzi en baño ¿No lo ha matado? What the fuck Still there, my friend, still there Dos The Wild Band What? Me lo ha soltado Rotation... Derrick, en rotación lo matas, eh ¿Está en la rotación? Está en la rotación, sí Pero... cubierto, claro Tumbado detrás del gym Es que el Guirion no es capaz de matarlo, tío Tampoco No, no, es que estuvo disparando antes Está pruning ahí De pie, rotación Rotación, rotación Rotation Acaba de... Perdemos contra conos Perdemos contra conos ¡Oh! Son una cabeza ¡Joder! El Guirion El Guirion ha sido capaz de matar a los personajes tan quietas Este sí, ¿no? Menos mal El Guirion El Guirion El Guirion Pues... Las y la Zofia Teníamos Sí, sí, no... Es que nosotros nos fuimos por... Por construcción Las eran un 0 a la izquierda De campeonato, tío O sea, hay un pavo quieto En un agujero de culatazo Y no es capaz de matarlo Por que nada Estos dos calabres Se me han matado Disparo, pero sí ¡Suscríbete al canal!